Hola que tal, hoy quería hacer un video cortito mostrándoles un poco una herramienta que tengo que hacer para justamente resolver esta parte de los mástiles tipo el spall que tiene este corte inclinado que en CNC es muy complicado de hacer porque hay que dar vuelta la pieza un montón de veces para hacerlo de un lado, de otro, de frente, de dorso entonces lo que hice fue un cajoncito como este que se ve ahí que tengo en la capa superficies que nos permite acceder con la fresadora con un rulemán copiador de este lado y luego de este lado para poder hacerlo pero vamos a ver la herramienta que la tengo hecha básicamente es algo así, es como una especie de pala de pizza para meter la pizza en el horno en donde hice una ranura y puse unos, en estos casos, varilletas de aluminio pero puede ser de madera o lo que sea y esto encastra sin nada de juego en los cajoncitos que hice una vez que tenemos hecho eso podemos sacar y poner el mástil acá con esto ya solamente puede ir un poquito de cinta de bifaz queda bastante bien sujeto pero aún así le hice para sujetarlo mejor este tipo de cosas y también al ponerlo de costado desde acá podemos medir, si nosotros queremos un taco de 30 milímetros medimos de esta línea central hacia arriba 15 milímetros pasamos con la fresadora de un lado luego lo damos vuelta, pasamos con la fresadora del otro lado y ahí ya lo tenemos el taco en 30 milímetros además le hice, vamos a deslizarlo un poquito para afuera en esta base con unos insertos roscados para que nosotros podamos al ponerlo así ponerle un pulgón y que siempre quede en la misma posición así de esta forma podemos ponerlo y sacarlo tantas veces necesitemos como para medir y verificar si quedó bien o no espero que les haya gustado dentro de un tiempo por ahí subo un videíto mostrando como lo diseñé en Alphacam y como programas mecanizados por ahora me quedo un poco en medamina con lo que uno o dos más voy a hacer alguno para quedarme seguramente espero que les haya gustado el video bye bye bye